Porque ya no oigo, porque ya no siento, porque ya no veo Hoy les presentamos para finalizar este postre a Yamit Gutiérrez, oriundo de Hispania, Antioquia, quien nos presenta su propuesta musical. Bueno, mi historia musical empieza hace dos años aproximadamente y de hace dos años empezamos con ese trabajo musical, con una gran cantidad de canciones y escogimos las mejores, escogimos dentro del álbum musical que nosotros tenemos tres canciones específicas, que son nuestros tres sencillos que estamos lanzando. Yamit nos presenta su sencillo La Pulguita, una canción popular parrandera perfecta para esta temporada decembrina. Es una canción que dice, tengo una pulguita que es muy consentida, que picó a Vanessa, picó a María, picó a Rosalba, es una canción típica de este género musical que es el género parrandero. Los invito para que descarguen la aplicación de Hora 13 Noticias en sus dispositivos móviles de Apple, Android y Windows Phone. De esta manera pueden estar actualizados con toda la información regional y además muy planillados con todas las actividades artísticas y culturales que se desarrollan en nuestro departamento y que siempre les presentamos aquí en nuestro postre. Yo los espero mañana, como siempre, bien puntuales, a la Hora 13, la Hora de las Noticias, para que juntos vivamos el momento más dulce. Buen día para todos. Chao. Chao.